caño hondo en la cual vamos a pescar guabinas vamos sacando la carnada para las guabinas eso tírala, tírala tírala ahí porque aquí es donde están las guabinas ah, viste, ya estaban llegando, ya estaban llegando una guabina 19 guabinas dos guabinitas con su arrocito, su yokito y su carabotica buenos días amigos estamos aquí en otro día de pesca estamos en este cañito caño hondo en la cual vamos a pescar guabinas estoy con mis sobrinos, mis hijos están ya preparándose está Luis Ángel ya pescando las pechitas Gabriel y Luciano están preparando sus anzuelos para sacar las guabinas dormilonas o taradillas ¿esto te pelo? sí conchale bueno ya vamos a ver como Luis Ángel comienza a sacar las guabinas mira, mira se le peló pero la sacó ahí viene la pechita ahí viene la pechita sí, ya vamos a sacar las pechitas vamos sacando la carnada para las guabinas o será que los pechitas están bonitas o será que los pechitas están bonitas pítale jajaja quería hacerse más rápida y un más rápido fui yo miren se vuelve a hacer un pecho buraco en la cabeza Gabriel, ¿ya comen mortadera? de todo comen ella otra miren amigos me cambié de lado porque aquí es donde están las guabinas contenidos los pechitas estás bonitas ¡no es! nunca me nada que estoy bajando comprender mírela, mírela Mirenla Una guavinota ¿Vieron? Que si estaba allá Ahí donde están Miren amigos Miren los dientes Está bien buena Vamos otra vez Miren Está bueno Está bueno Y se peló Miren 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 Quería tirarla duro para allá pero no pude Miren 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 como hay bastante y esto se seca en verano entonces se mueren es mejor llevárselas porque no se pierdan esta pequeña suéltala son pequeñas pero ya buenas llevamos varias veces y y y y y y y y ya no acaba de sacar una también y grande mira bien bonita la bonita tuvimos que ahí está pasa que tuvimos que moderno modernos de el sitio de pesquero porque ya casi no nos hilaba vamos para este y ya en estos muchachitos han saqueado dos guabinas gracias a dios ahí vamos pues mira estoy poniendo la cana pongo la bien y no pero mira eso no va a romper ah ustedes ven que se toman lo hacen así y así y la sacan con el lado ah 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 Una guaguina de hoy. ¿Por qué sacó Luis? Toma, papá. Una guaguina. Yo. Toma. ¿Quieres también la vara? Aquí. Una guaguina. Acaba de sacar una guaguinota. Véanlas señores. Una guaguinota. Jijiji. Están ahí en la pajita. Están ahí. Ahí la saqué. Ajá. Estaban llegando. Estaban llegando. Miren señores. Está buena. Aquí. A ver. Sacó una guaguina. Sacó una guaguina buena. Mira. Sacó una guaguina buena. Sacó. y vácala. ya va. 好. Acá aunque hay requiera divertido. Acá Kelly tenía que ir steak. ¿Dónde te pones? No te vas a tomar si el pata está tuyo. Por eso no hace para donde ya está ahí. No, eso es un cuidadito que le hace. ¡Eh! ¡Mario! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Ven! ¡Muestre aquí! ¡Muestre! ¡Ven! ¡Está buena, está buena! ¿Cómo hago yo? ¿Le pongo el pie? ¡Dale, dale! ¡Afuera! ¿Y la foto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy a ese lado! ¡Ahorita me vuelves a darse puesta ahí! ¡Uuuu! ¡Mire! ¡En la orillita, papá! ¡Sí, papá! ¡Uff! ¡Me cayó en la orillita! ¡En la orillita! ¡En la orillita! ¡En la orilla! ¡Grande, grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, madre, madre! esta pequeña pero ya ahí para arriba esta buena hola hola ya va ahorita te la doy papá no es para yo no agarra, bueno agarra tú y muéstrala aquí en la cámara yo la agarro duro papá oye vale y la meten en el tubo bueno amigos aquí están las 19 capturas que tuvimos el día de hoy gracias a dios 19 guabinas unas medianas y otras pequeñas pero estas medianas están bien buenas ahora hace ratico las arreglamos les sacamos las tripas y para refrigerarlas vamos a mañana será el dios mediante y que vamos a a fritarlas están bien bonitas fresquecitas 19 guabinas aquí tenemos ya las guabinas ya descamadas anoche las destripamos ahora falta quitarle la cabeza y relajarla Luis Sanje la descamo estas son las más grandecitas que sacamos son las primeras que nos vamos a comer amigos está solamente ya de solo fritarla están preparadas ya se le echó su ajo ya se le echó su ajito su comino su sal están las 7 guabinas listas para fritarla miren amigos la comida sabrosa dos guabinas con su arroz está bien rica gracias a dios bien buena sabrosa muy buena chau 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 chau